¡Suscríbete al canal! 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 Esta es para que si tú no te has podido embarazar, aquí tienes una pulserita que te va a ayudar a que ese bebito baje contigo, tenemos otra para mamá y más para hombre, para el trabajo, para la abundancia y esta parte para activar, para tener energía, para si estás apachurrada, depre, esta te va a ayudar. Para las que tienen ansiedad y todo esto, son pulseritas que nos ayudan, no se pueden mojar, las tenemos que traer todo el tiempo, pero a la hora de bañarnos, lavarnos trastes, lavarnos las manitas, hay que quitársela, entonces eso que no se les olvide. Los que estén interesados en su pulserita, se las mandamos a donde quiera que estén, pero nos tienen que contactar en el inbox de Facebook de Moni Angelitos para que el señor productor ahí los lea y traje muy poquitas, pero las podemos mandar pedir y no las vuelven a mandar. Pero acuérdense que vienen desde Hungría, entonces tenemos que pedirlas con tiempo, pero las que están acá, a ver quiénes son los primeros que se las ganan, traía otras tres más que ya se vendieron, entonces no se pierdan esta oportunidad. Bueno, después de estos avisos parroquiales, vámonos a lo que nos cruje, señor productor, vámonos a tiempo de... Ya se me olvidó, es tiempo de sanar y tiempo de orar. Ah, no, primero tiempo de sanar, vámonos a los mensajes de una vez. ¿Cómo de que no? Ok, ya estamos acá. Estoy apuntando a algunos para sus mensajes. Los que estén como, este, complicados sus nombres, pónganme su nombre para que los pueda decir por fin. Ya estoy apuntando a varios. Dios mediante con mi letra, ojalá yo me entienda, pero aquí estoy. Ok. Ok, vamos a empezar con los cumpleañeros. Vamos a empezar con Ana... Analia Telma Martínez Ramírez, que me contactó vía WhatsApp y me mandó su INE. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué mensajito te dicen. Fíjate que estás en un momento de aprender nuevos caminos, entonces es bien importante que sueltes. Dice Arcángel Miguel que estás bien agarrada de algo del pasado que ya no da pa' más y te está ayudando a soltarte porque dice, ya te abrí nuevos caminos, aprovechalos, está padrísimo. Y habla de que vas a ir a una reunión o a un viajecito, algo muy especial. Tienes que ir, como que al principio no vas a estar muy convencida, pero te conviene porque ahí van a estar las personas claves para lo que tanto has pedido y para lo que viene para ti. Y el señor productor me está poniendo más cumpleañeros. Me pone a Marce Fuent de España. ¡Qué emoción! Vamos a darte tu mensaje, Marce preciosa. Vamos a ver. Pues dicen los angelitos que hay que trabajar con el chakra sacro. El chakra sacro es un chakra que nos dice, oye, esto es tóxico para ti, esto es muy bueno para ti. Y cuando no le hacemos caso, nos irritamos, nos intoxicamos energéticamente y puede ser que hasta tengamos como molestias en el estómago, en la boca del estómago. Entonces, aquí los angelitos dicen que necesitan limpiarte, necesitan desintoxicarte para que, ah, dice que no es de cumpleaños para Marce Fuent, pero que pidió su mensaje, entonces lo estamos dando. Muchísimas gracias, señor productor. Entonces, Marce, dicen los angelitos que hagas esta oración siete días seguidos a la hora que tú quieras. Que digas, Arcángel Miguel, por favor, desinfecta y desintoxica mi chakra sacro. Estoy dispuesta a escucharme para saber las direcciones que debo de tomar. ¿Ok? Y dicen los angelitos que no andes como apachurrada energéticamente. Necesitas hacer ejercicio, bailar, cualquier actividad creativa para levantar tu energía y alimentarte mejor. Porque vienen cosas muy buenas y no puedes estar vibrando bajito. Bueno, ah, ya sé, dice el señor productor que Marce Fuent, como está en España, no se puede conectar en vivo porque el horario nomás no le da, pero nos ve en el video repetido. Así que te mandamos besos y bendiciones, Marce. Gracias por vernos cuando ya estudia. Dice que siempre nos ve. Besos y abrazos a España divina, preciosa. Gracias, gracias. Vamos con Isa Amaro. Ella sí fue su cumpleaños en agosto, no le tocó. Entonces, dicen los angelitos Isa, que es momento de mover toda tu energía y enfocarte en lo que sí quieres que pase, no en lo que no quieres que pase, porque ya va a pasar. Entonces, te recomiendan bailar y cantar. Ve qué ejercicio tan padre. Entonces, todos los días, ya sea que te metas a clases de baile o todos los días en la regadera o a la hora que estés haciendo el desayuno, bailas y cantas a todo volumen y con toda felicidad y soltura, para que entonces a la hora que mueves tu cuerpo, te conectas con el universo y la madre tierra. Y entonces das vida a esos deseos que estaban detenidos. Y vamos con Sandra Ángel Divino. Fue su cumpleaños en agosto y es que me río porque el señor productor puso Divino Heart. Entonces, del Divino Corazón o del Sagrado Corazón, dice... Ah, dice que lo copió de Facebook. Ok, copió el nombre de Facebook. Bueno, a ver, Sandy Preciosa. Ah, y me hablan de cosas bien bonitas en pareja, cosas que habían estado como tambaleantes y ahorita por fin hay un momento de estabilidad, de armonía y de paz. Dicen los angelitos que eres como un angelito de tierra aquí en este planeta y vienes a enseñar y a compartir con los demás el amor, pero tienes que empezar contigo. Entonces, por eso los angelitos te recomiendan hacer un diario todos los días, donde todos los días reconozcas todas las cosas bonitas que ves en ti, ¿sale? Eso es bien importante. Una cumpleañera más. Isa Amaro también cumplió en agosto. A ver, Isa Preciosa. Aparece aquí Arcángel Miguel y Arcángel Rafael y dicen que te están ayudando a liberarte de los miedos. Tú ya habías logrado superar muchísimos miedos del pasado, pero ahorita te estás reconectando. Y entonces, dicen los angelitos que hagas esta oración siete días a la misma hora, a la hora que tú quieras, pero siete días iditos. Me río porque el señor productor me puso un chiste en la pantalla y no se vale porque aquí estamos serios. Ese señor productor es un travieso. Bueno, entonces, dicen los angelitos que digas, Arcángel Rafael y Miguel los llamo ahora. A ustedes y a su grupo misericordioso de ángeles sanadores para que vengan a mí con su aspiradora limpiadora espiritual, la coloquen sobre mi chakra coronario y succionen todo el miedo que haya en mí. Y esta la puedes hacer como bote pateado, un, dos, tres por mí, por todos mis compañeros, para que ya no se anden contagiando los miedos. ¿Verdad? Y me sigo con Vero Villa, que también es cumpleañera. Muchas felicidades a todos mis cumpleañeros queridos. Y Vero, fíjate, dicen los angelitos que ahorita has tenido algunas trabas, ha habido algunos obstáculos, porque tú solita te da miedo como enfrentar cosas nuevas, generar cambios, dicen los angelitos. Entonces dice Arcángel Miguel, a ver, ya es hora de liberar todo lo que no te deja avanzar, porque yo ya estoy aquí, te anuncio un nuevo camino, te anuncio cambios, pero estás segura. Entonces, este ejercicio está bien padre, ya lo hemos mencionado en varios programas, pero de veras está padrísimo, donde en una hoja escribas como título Arcángel Miguel que necesito soltar o liberar para continuar con mi camino de vida. Vas a respirar profundo, has escrito lo que tenga en la mente, y cuando termines no revisas la hoja, no nada, la quemas, y lo que quede del papel chamuscado lo avientas al excusado, le jalas y decretas con todas tus fuerzas, estoy completamente liberada de todo aquello que no era para mi completo bienestar, y polvitos mágicos. Y vamos ahora con mi Fair My Now, hermosísima. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Fair Preciosa. Fair, cambios, ¿eh? Vienen muchos cambios para ti. Me hablan de cambios fuertes, me ponen como cosas que se empacan, cajas y cosas muy buenas, y sales feliz como una lombriz. Y entonces Arcángel Rafael dice, bueno, para que todo esto se dé, necesitamos que estés dispuesta a perdonar, no que hagas un acto de perdón como tal, pero sí que estés dispuesta. Entonces que hagas este ejercicio una vez, pero con muchísimas ganas, donde digas, Arcángel Rafael te llamo ahora, estoy dispuesta a perdonar, cierras tus ojitos y todo lo que tenga en la mente, no te preocupes en entender por qué o para qué, tú nada más deja que te dicten, y cuando termines continúas diciendo, y liberar este enojo atorado en mi cuerpo físico, mental, emocional y material. Y con eso tienes, ¿sale? Vámonos a uno más, y nos vamos a la siguiente parte del programa, porque si no, no nos va a dar tiempo. Vámonos con Barbie Azíul, espero haberlo dicho bien. Aparece contigo Barbie Arcángel Rafael. Dice que te está haciendo sanación todas las noches, para que puedas encontrar la plenitud, el éxito y la riqueza material. Entonces te recomienda que en las noches, cuando estés acostadita en tu camita bien rico, antes de dormir, cierras tus ojitos, respires profundo, relajes tu cuerpo, te imaginas que está Arcángel Rafael al ladito de ti, con sus manitas extendidas, emanando un rayito de luz verde esmeralda, que corre por todo tu cuerpo en forma de espiral, y listo. Y ya después puedes ver la tela, te puedes dormir, vas a dormir delicioso. Y no se llega más. Señor productor, aviéndenos, tiempo de orar. Pongan todos, porfa, 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 los agradecimientos que quieren hacer. Acuérdense que entre más agradecemos, más bendiciones llegan a nosotros. Así, aviéndenos, señor productor, tiempo de orar. Yo sigo apuntando. A ver si apunté bien los nombres, porque se está yendo muy rápido. Gracias a los 130 que están conectados ahorita. Muchísimas gracias, de verdad. Me da muchísimo gusto verlos a todos. Pilar Maldonado, ¿cómo estás? Dairi, Estefani, qué gusto saludarlas. Bueno, pues yo estoy aquí apuntando. Uy, ya se me fueron. Bueno, entonces acuérdense que ahorita vamos a hacer los agradecimientos. Váyanmelos escribiendo para que causemos un chorro de bendiciones en el mundo. Y en nuestra vida. Y aquí está Blanca Ríos y dice, agradezco por tener a mis padres presente. Agradezco porque he encontrado el amor. Qué bonito, mi Blanca. Qué bonito, qué bonito. En buena hora. Mi Tere dice, agradezco que tengamos de vuelta, que te tengamos de vuelta. Gracias, mi Tere, linda. Aranza, Caviedes. Déjenme apuntar, si no se me va a ir. Aranza, Caviedes, hermosa, y se agradezco toda la luz que puedo compartir, el tener a mis seres queridos un día más, y tener la capacidad de dar y recibir amor. Qué belleza. Gracias, Aranza. Nara Twin dice, gracias, señor, porque regresó Moni. Gracias, preciosa. Qué bonito. Gracias. Dice, Mirelva, quiero agradecer por este día y las bendiciones recibidas. Gracias, preciosa. Dice, Blanca Chacón, gracias por tantos beneficios recibidos. Gracias, hermosa. Lili Melena, hermosa, dice, agradezco que poco a poco voy saliendo de todas mis deudas. Bendito sea Dios, mi Lili preciosa. Sandy García dice, agradezco tener a mis padres en mi vida, agradezco mi trabajo, agradezco por tener una hermosa familia. Qué bonito, Sandy. Evana Domínguez dice, agradezco por mi salud y la de mi familia, por las buenas noticias recibidas y por tener un techo y alimento. Qué bonito. Amén, amén. Ana Cristina dice, agradezco porque mi familia está saludable y unida. Bendigo a todas las personas aquí presentes, agradeciendo que podamos coincidir. Qué bonito. Gracias, gracias, mi Ana Cristina linda. Efi dice, gracias por la sanación y la guía de Dios y la sabiduría. Gracias, mi Efi preciosa. Qué bonito. Jean García, agradezco por tanta paz que hay en mi hogar, por mi familia y amigos sanos. Gracias a mis ángeles que siempre cuidan de nosotros y los que nos rodean. Bueno, y me tengo que apurar. Gracias a todos por sus agradecimientos. Yo quiero agradecer por el embarazo de mi prima Teté. Estoy feliz. Agradezco y la bendigo con todo mi corazón. Y agradezco a Dios que le esté mandando esa bendición tan grande. Agradezco que mi mamá esté sana, que el señor productor y Teddy estén sanos y latosos. Gracias, gracias por haber tenido la oportunidad de ir a visitar a la familia y a los amigos en Hungría. Y gracias Dios por permitirme estar aquí, tener a cuenta con mis hermanitos queridos y con nuestros hermosísimos ángeles, y poder transmitir ese amor y esa paz que tú nos das siempre a través de estos hermosos seres celestiales. Gracias, gracias. No se hable más. Vámonos a más. Señor productor, aviéntanos. Tiempo de sanar. Y apuntando más y más. Ay, ya estaba poniendo doble a alguien, pero ya está. Bueno, pues vámonos ahora con la sanación emocional. Entonces vamos ahora con Lilo. Lilo. Lilo, por favor, ponme tu nombre. Bueno, vamos a ver qué nos dicen para ti. Aparece Rochelle. Dice que le hagas caso a tus corazonadas porque a través de esas te están guiando. Es bien importante que les hagas caso. Te están guiando hacia tu felicidad absoluta. Y además eres bien atinada. Entonces no las dejes en saco roto. Hazle caso. Luego aparece Andy o Cadiz. Andy preciosa. Acuérdate que las rodillas son la dirección. Entonces cuando estamos muy indecisas o con mucha duda o no nos la creemos, entonces las rodillitas empiezan como a darnos guerra o la cadera baja. Entonces los angelitos dicen que te están guiando, que es momento de tomar decisiones. Y aparece el ángel de la paciencia y te dice tranquila. Estás cambiando de ciclo. Estás cerrando un ciclo y estás empezando uno mucho más padre. Entonces no te desesperes. Disfruta la transición. Los angelitos están a apapachar para que la disfrutes porque te espera un camino mucho más fácil y más bonito. Y más feliz sobre todo. Vámonos con Bárbara Reina. A ver mi Bárbara hermosa. A ver qué nos dicen para ti. Fíjate, dicen los angelitos que estás lidiando mucho con un chico, con un joven, algo así, o con alguien más joven que tú. Pero dicen los angelitos que necesitas darle oportunidad de expresarse, abrir comunicación y vas a ver que vienen milagros y cosas muy bonitas. Aparece Serafina, que es el ángel de las familias. Dice que viene algo extra a tu familia que los va a poner súper felices. Vámonos con mi Claudieguez. Mi Clau era hermosísima. Dice Mística, que aunque te sientas ahorita pasando como por un túnel negro, que te movieron la tablita, que ha habido contratiempos, dicen los angelitos que vas por el camino correcto y vienen soluciones milagrosas. Que no te desesperes, tengas fe. Vamos con Rosa María Corva. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Rosa hermosa. Aparece Careza, también dice que estás cerrando un ciclo y que los angelitos te están aconsejando para ver qué siguiente paso es el que vas a dar. Dice que estés feliz porque empiezas un ciclo muy, muy feliz, con puras buenas noticias. Entonces, igual, invoca a los angelitos para que te apapachen mucho. Vamos con... Pairi Larrondo. A ver si lo dije bien. O Dairi Larrondo. Es que escribí muy rápido. A ver, aparece Isaías. Dice que todo lo que sembraste en el pasado está empezando a cosechar, está empezando a dar frutos. Y con esto vienen muchos cambios. Entonces, él te está apapachando para que disfrutes los cambios en vez de sufrirlos. Vamos con uno más y cambiamos. Vamos con mi Tere Beatriz, preciosísima, hasta argentina, con besos y apapachos, mi Tere. También tú te das unas desveladas por vernos. Aparece Rayé y dice que ahorita estás en una elevación espiritual muy bonita, pero entonces a la hora que tocas tierras como cortocircuito y entonces te desbalanceas mucho. Entonces, como que te elevas un montón y luego caes de golpe y porrazo aquí en la tierra. Entonces, dicen los angelitos que hagas yoga, meditación y ejercicio. Para que con el ejercicio empieces a mover todas las energías a tu alrededor, se agilicen, se muevan y se transformen. Y con el yoga, para que se alineen tus chakras y estés más enfocada y no hagas estos cambios de lo espiritual o material de un golpe. Se siente horrible, yo sé lo que se siente. Y puedas estar como en las dos dimensiones al mismo tiempo y no la padezcas. ¿Sabes? Y ahora sí, bueno, doy uno más porque el señor productor está dándole de cenar a Teddy. Doy uno más. Vámonos con Sandy García. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Sandy. Aparece Maya y dice que ahorita estás en un proceso de aprender muchísimo. De absorber, absorber como esponjita y aprender. Y en un futuro cercano vas a poner esos aprendizajes en acciones. Entonces, no te desesperes. ¿Vale? Voy a dar uno más porque el señor productor sigue allá atendiendo al muchachito. Vamos con Ani Villarreal. Vamos a ver qué nos dice Ani. Yo acá no me puedo ver, pero espero que ustedes sí puedan ver el video. A ver, Ani. Ani, aparece Omega y dice que viene una victoria para ti, que tus deseos se están concretando ya. Así que sigue con tu buen trabajo. No te me desanimes. Pilar Maldonado Rivera. A ver, mi Pila. Vamos a ver. Aparece Sonia. Y Sonia es el ángel guardián de un ser querido que ya falleció. Y viene a decirte que está feliz, que está en paz, que está súper bien, que no te preocupes. Y que está contigo. Entonces, para adelante esos ánimos. Stephanie Galván. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Uy, me hablan de la llegada de un bebé. No sé si en ti o en alguien cercano a ti. Pero trae una alegría y una emoción que para que te cuento es una verdadera bendición. Es un bebé precioso. Dicen los angelitos que convivas más con la naturaleza. Te hace falta. No te hace bien estar encerrada. Necesitas respirar, necesitas estar rodeada de naturaleza. Y cuando estés en la naturaleza, meditar y pedirle a los angelitos de naturaleza que le den vida a esas semillitas que son tus deseos. Ahora sí, señor productor, aviéntennos tiempo de orar. Antes de irnos al tiempo de orar, apúntenme por favor sus ofrendas. ¿Qué quieren ofrecer hoy? ¿Qué podemos dar al mundo? ¿Qué podemos darle a nuestra madre tierra? ¿Qué podemos ofrecer para las personas que están sufriendo? ¿Cómo podemos ayudar? Señor productor, aviéntennos tiempo de orar. Ok, yo sigo aquí apunte y apunte para que el siguiente bloque dé muchos mensajitos. Bendiciones mi Griselda preciosa. Gracias hermosa. Bueno, aquí estoy apuntando. Ay, ya estoy poniendo apellidos que no son. Bueno, acuérdense que cada vez que ofrecemos algo, generamos una cadena de milagros impresionante. Y sumamos fuerzas para las cosas bonitas, para que demos lugar a cosas bonitas que queremos que pasen alrededor del mundo. Entonces, empiezo con Yeye. Dice, ofrezco mi alegría, mis sonrisas para contagiar lo mejor de mí. Eres de las mías, Yeye. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén. Mi Blanca Ríos dice, ay, ¿quieres canalización por tu cumple? No sabía que había sido tu cumple, mi Blanca hermosa. Acuérdense de mandar su INE. Dice, Saraí, yo ofrezco amor, paz, cariño y bendiciones. Qué bonito. Rosa María. Ay, ahorita vamos a las peticiones. Claudia Bazán. Ojos de amor para este gobierno mexicano. Bueno, exactamente, el amor es el arma más poderosa y es el antídoto. No, señor productor, ¿cómo que ya nos vamos? Pues si acabamos de regresar. No nos queremos ir, queremos que este programa dure tres días seguiditos. Hacemos pijamada. Bueno, dice, Maquiz Al-Rasibi. Doy toda mi mejor vibra para las personas sin un techo, porque algo bueno les llegará. Hecho es y hecho está. Gracias, hermosa. Dice Gris Pérez. Amor y bendiciones. Gracias, hermosa Nancy Rojas. Ofrezco mis oraciones por todos los enfermos con cáncer, por los desemparados, por las mamás que han perdido un bebé y por la paz en el mundo. Gracias, Nancy. Gracias, gracias, gracias. Mi Laura Ramos. Hoy te ofrezco mi oración para todo el mundo. Qué belleza. Gracias, Pam Terán. Mucha luz para todos. Mucho amor. Mucha salud. Daila Ledesma. Ay, gracias, Midal. Ofrezco mucho amor, paz, salud en abundancia. Gracias, hermosa. Irma Rubio. Ofrezco mi amor incondicional para que llegue a cada corazón que necesite curar algún dolor físico y espiritual. Gracias, qué bonito. Angie. Agradezco ser mejor persona y ser tolerante. Mertel. Gracias, Moni, por el mensaje. Ofrezco oración por las personas que se encuentran en un camino de sanación. Y el último. Cristina Miguel. Ofrezco mi ejercicio de esta semana para todos los perritos que no tienen techo. Gracias, gracias, gracias. Yo ofrezco seguir enviando muchísimo amor a los gobiernos de todos nuestros países hermanos, especialmente a mi México querido, a nuestro presidente. Le mando mucho, mucho, mucho amor para que sea inundado de este amor, iluminado y tome las mejores decisiones para nosotros, para todos los mexicanos. Y que esto también afecte de este amor en su corazón y abra su chacra corazón y abra su chacra coronario y le llegue esa sabiduría para dirigir correctamente nuestro país y hacer grandes, grandes acciones por todos, por todos. Y que este país siga creciendo en amor, en armonía, en paz. Hecho es, hecho está. Así que no se hable más. Vámonos a Tiempo de Sanar. Gracias Gris Pérez por vernos desde Dallas. Muchísimas gracias, besos y abrazos. Muchas bendiciones hasta allá, hasta Dallas. Gracias, gracias, gracias. Mi Rom Lau, yo también los extrañé muchísimo. Gracias. Bueno, pues vámonos ahora sí a los mensajitos. Primero vamos con Tootsie Pop. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Bueno, pues aparece Arcángel Gabriel y dice, a ver, no estés de cabeza porque no has recibido noticias aún. Ya vienen en camino. Prepárate porque esta semana vas a recibir noticias excelentes de cosas que se concretan, cosas que se realizan. Vas a estar feliz como una lombriz. Vámonos con Vero Laura Contreras. A ver, Vero. Pues dice el ángel de la esperanza que te da señales en color blanco y en color plata y te está ayudando a que esperes los tiempos de Dios con la certeza en tu corazón de que todo está saliendo perfecto y que todo se va a dar mejor de lo que esperabas. Vamos ahora con Griselda Leiva. A ver, a ver, a ver, mi gris hermosa. Aparece el ángel de la acción. Te va a dar señales en... Esto es que estoy apuntando. Ay, ya se me fue. A ver si ahorita la vuelvo a encontrar. Aparece el ángel de la acción. Te va a dar señales en color rojo. Y dice que todo lo que estaba detenido se activa de un día para otro y vas a andar como loquita para arriba y para abajo, pero súper contenta. Vámonos con Efi Chavira. A ver, mi Efi preciosa. Uy, sale mucho el éxito contigo. Viene un triunfo para ti muy grande, pero vas a tener que tomar decisiones entre varias puertas que se van a abrir. Hay una que te va a encantar porque es de viajar mucho, pero no es la que más te conviene. Hay personas ahí dudosas, que no siempre cumplen. Y se va a abrir otra puerta totalmente nueva. Me dan mucho el color rojo, la letra M, la letra J, para que pongas atención, porque esa es la que más te conviene. ¿Vale? Y vamos con Blanca Ríos. A ver, mi blanquita hermosa. Aparece el ángel de la creación. Dice que Dios está bien pegadito contigo y te está inspirando para que hagas cosas nuevas, nuevas creaciones, hagas cambios en tu casa, remodelaciones, etc. Sigue, sigue esa inspiración que te llega. Porque a través de esta le estás dando vida a muchas cosas para ti. ¿Ok? Aunque sea cosas simples, que tú sientas que es algo muy simple, va a traer muy buenas consecuencias. Y bueno, nos tenemos que apurar, así que vámonos a las peticiones ahora sí. Señor productor, aviéntanos tiempo de orar. Vámonos a las peticiones. Váyanmelas escribiendo, porfa, en lo que yo voy apuntando más mensajitos. Ay, gracias mi Bárbara Estorga, gracias. Tú siempre me ves linda porque me quieres mucho y yo te quiero a ti mucho. Gracias, gracias. Bueno, pues yo sigo apuntando. Para tu esposo Francisco, ¿verdad, Dal? Ok. Hola mi Mari Carmen Charco, ¿cómo estás? Ay, Yanni Peralta desde Uruguay. Besitos y apapachos. Jackie también nos ve de súper lejos. Desde Canadá, ¿nos estás viendo? Eh, Erén Rodríguez, te apunto. Ay, ya te había apuntado. Ok. Ok, estoy apuntando más. Y ahora sí, nos vamos a la pedidera. Vamos a ver quién ya apuntó sus peticiones. Y Teddy quiere comer más. Está tan flaquito. Híjole. Tiene una engordada en las vacaciones. Bueno, dice Dalia Ledesma, Moni, te pido por mi salud y sanación, la de mi esposo, mi papá, mi tía Porfis. Hecho es y hecho está, mi Dalia preciosa. Nancy Rojas, quiero pedir por la salud de mi abuela, Dolores Rojas Herrera. Todos en este momento le mandamos mucha, mucha oración y mucha sanación a Dolores Rojas. Que estés en tu salud divina y perfecta. Hecho es y hecho está. Primero Dios, que Diosito, que los angelitos la rodeen en este momento y la apapachen mucho, mi Nancy Bella. Evana Domínguez, pido por todas las personas que no tienen hogar, por la salud de los enfermos y por el medio ambiente. Gracias, mi Evana hermosa. Mirelva, pido por la salud de mi mamá. Ponos el nombre de tu mami hermosa para que oremos por ella. Carmen Tamaris, pido por Priscila que está en el hospital en Canadá y su hijo de dos años la necesita en su casa. Hecho es y hecho está mi Carmen hermosa, primero Dios, sanación perfecta para ella. Pido por favor, dice Emma, pido por favor para que llegue el empleo. Hecho es y hecho está mi Emma hermosa. Aprovecha esta vibración de estas semanas porque justo se concretan trabajos, se concretan clientes, se concreta mucho, mucho. Dice Yeye, pido mucho y de corazón la luz de la divinidad me arrope y llene de luz personas como tú. Gracias, mi Yeye linda, gracias, gracias. Jean García. Ah, mi Jean, claro que sí, lo revisamos. A ver, te apunto acá a ver qué te dicen. Me hablan de mucha ansiedad, estás muy ansiosa, muy nerviosa, pero ahorita vamos a ver por qué. Clau Herrera dice, ahorita vamos a los mensajitos. Ana Cristina dice, pido por la salud, abundancia y mucha luz para mis seres queridos, amigos y personas aquí. Silvia Carvajal, pido bendiciones para mi hija en su salud y trabajo. Mertel, pido por las personas desaparecidas por la salud mental del mundo. Gracias, mi Mertel hermosa. Clau Diegues, pido por que mi cirugía de la próxima semana todo salga bien. Ay, mi Clau, claro que sí, todo va a salir maravilloso y perfecto. Invoca mucho a Arcángel Rafael que está ahí pegadito a ti, mi Clau. Por favor, manténme al tanto, sí. Carmen Tamaris, pido por la hija de Aglae, que le detectaron una enfermedad en su bebita. Primero Dios, va a estar con bien, va a estar con bien. Ani Villarreal, amor de pareja, hechos y hechos, está hermosa. Pide tu pulsera para la pareja, para el amor. Gloria Valverde, pido por la salud de la hermana de mi cuñada, hechos y hechos. Acuérdense de poner el nombre de los enfermitos. Sandy García, pido por mi familia, por la madre tierra, por la paz del mundo. En especial por la de Estados Unidos y México, pido poder vivir sin miedo. Hechos y hechos, está mi San preciosa. Lau Rom, pido amor y abundancia de conciencia. Ani Villarreal, amor propio y de pareja. Hechos y hechos, está. Yo pido porque todas sus peticiones se hagan realidad aquí y ahora. Que les lleguen muchas bendiciones. Salud plena y absoluta para ustedes y sus seres queridos. Salud plena y absoluta para nosotros y nuestros seres queridos. Y yo pido que podamos seguir transmitiendo mucho amor y mucha paz y sigamos creciendo en el canal de YouTube. Seguir llegando a más corazoncitos, a más personas que necesiten este apapacho y este contacto, esta conexión con nuestros hermosos hechos y hechos, está. Y ahora sí, señor productor, no se hable más. Aviéntenos tiempo de sanar. Vámonos por la última y nos vamos. Mi Sharon Núñez, gracias por conectarte. Qué emoción me dio leerte. Gracias, gracias. Y vamos con tu mensajito. Fíjate, te aparece el ángel del perdón. Él te da señales en color azul y te está ayudando a limpiar tu corazoncito de emociones dolorosas para que haya hueco y espacio para que llevas nuevas emociones más armoniosas, más amorosas, más felices. Y esto va no nada más para las relaciones personales, afectivas, amorosas, sino también en las relaciones laborales. Entonces, bien abusada. Sonia Sequeira. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Sonia preciosa. Sonia, aparece el ángel de la persistencia. Te da señales en color verde. Dice que insistas y persistas porque estás a punto de llegar a la meta con mejores resultados de lo que te habías esperado. Así que, terqueale. Vamos con Chelita Puga. Mi Chelita dorada, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver qué nos dicen para ti. Bueno, aparece el ángel de la purificación. Te va a dar señales en color azul. Dice que está limpiando tu entorno de personas, cosas, situaciones que ya no son buenas para ti, para que abras las puertas a personas diferentes, cosas diferentes, experiencias diferentes, que están al mismo nivel de vibración que tú. Vámonos con Francisco, el esposo de Dalia, de Desma. Vamos a ver qué nos dicen para ti, preciosa. Aparece el ángel de la aceptación. Dice que está en un proceso de aceptar las bendiciones de Dios. Tuvo un proceso muy largo de decir no a cosas que ya no eran buenas para él, como patrones mentales, emocionales, físicos, espirituales, como cuestiones de su entorno. Pero ahora es momento de aceptar las bendiciones que Dios tiene para él. Entonces ahorita le están mandando regalos y bendiciones y los tiene que aceptar. Tiene que saber que están llegando y que él las recibe. Tiene que hacer conciencia de que las está recibiendo. Y vamos con Nancy Rojas. Nancy, aparece el ángel de la riqueza. Te da señales en color verde. Y dice que gracias a un proceso de sanación que hiciste, estás en el momento adecuado y en el camino correcto para la riqueza y la abundancia material. Así que aprovecha. Y vamos con Jean García. A ver, mi Jean hermosa, vamos a ver qué nos dicen. Si me hablan otra vez de ansiedad, hasta el corazoncito se acelera un poco. Y dicen los agritos, aparece el ángel de la persistencia y el ángel de la armonía. La persistencia dice, insiste y persiste, no dudes, estás a punto de llegar a la meta. Y el ángel de la armonía te da señales en color amarillo y dice, todo te va a solucionar de una forma armoniosa, amorosa, perfecta. Vas a estar contenta y satisfecha. No me hablan de nada negativo, preciosa, ¿sale? Y vámonos dos canalizaciones y cerramos, señores y señoras, señoritas y señoritos. Vamos con consolación cortés. A ver, consolación hermosa. Bueno, dicen los agritos que hay temas como familiares, como que hubo diferentes puntos de vista o malos entendidos y hay como un tema ahí de legal o de documentos o de papeles o algo. Y hay mucha angustia, mucho estrés. Pero dicen los agritos que este malentendido está a punto de aclararse con una noticia que viene. Y con eso viene paz, esclarecimiento, equilibrio, reconciliación. Y también dicen los agritos que no debes intervenir mucho. Porque todo esto está ayudando a todos a crecer y evolucionar. Y que también es un momento en que tú aceptes las demostraciones de afecto y de respeto que tienen para ti. Así que adelante. Y vámonos con la segunda. Evana Domínguez. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Evana Hermosa. Dicen los agritos que tuviste una pérdida muy dolorosa en el pasado. Y estas pérdidas pueden ser por un duelo, o sea, porque alguien falleció, porque se acabó una relación, un trabajo, dejaste un hogar, lo que sea. Pero entonces cuando hay un duelo así, se genera como este sentimiento de pérdida y entonces por ahí se nos fuga toda la energía y todo lo que nos llega se va rápido. Entonces los angelitos te están ayudando a limpiar. Aunque dice que viene un momento de mucha abundancia en todos los sentidos, de amor, de paz, de tranquilidad, bien equilibrio. Y viene sobre todo muchísimo amor. Estás entrando en un ciclo muy amoroso y armonioso. Entonces te están ayudando a soltar, a soltar, a soltar, a soltar. Y bueno, me da mucha tristeza, pero tenemos que cerrar. Gracias de verdad a todos. Discúlpenme a todos los que no les pude dar mensajito, pero próximo lunes damos más mensajitos. Recuérdense de que este jueves, recuerden que este jueves sale las predicciones de septiembre. Así que tengo muchas cosas interesantes que darles. Vienen eventos de la naturaleza, vienen buenas noticias. Así que no se pierdan. Este jueves se sube el video de las predicciones de septiembre. No se lo pierdan. Y yo estoy muy agradecida y muy contenta por todos que se conectaron hoy con nosotros. Recuerden que ya están las pulseritas programadas para todos los que estén pasando por temas de trabajo, que no encuentren trabajo, o hay obstaculos en trabajo, o se sientan desprotegidos, o tengan temas de salud y quieran sanar. O los que quieran tener bebito, los que quieran tener pareja, aquí están las pulseras ya programadas. Por eso están en papelito, nadie las puede tocar más que ustedes. No se pueden mojar. Nos pueden escribir por el inbox de Facebook de Boni Angelitos para pedir su pulserita y explicarles cómo será el pago, cómo se hace el envío, etcétera, etcétera. Y puedan tener su pulsera lo antes posible. Yo les mando muchísimas bendiciones y en este momento invoco a todo el arco celestial, a todos los seres de luz, a los seres hermosos que nos acompañan, nuestros seres queridos que ya fallecieron. En este momento nos abracen a todos. El universo nos une en energía amorosa y generemos una fuerza divina y preciosa para contagiar bendiciones, amor y paz a todos los que nos lo crean. Que la luz y la paz los acompañen esta semana. Mucho éxito, mucha alegría y muchos, muchos regalos reciban esta semana. Yo los voy a seguir extrañando mucho. Recuerden que cada vez que puedo les mando mensajitos ahí por Instagram, de Boni Angelitos. Y gracias de verdad, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenas noches, bendiciones y apapachitos para todos. Gracias. Gracias señor productor. Gracias Teddy. Buenas noches, bendiciones y apapachitos para todos.